hola hola a todos yo soy Liz bienvenidos a mi canal este desafío nos pide inflige daño a un platillo conducido por un alienígena ya saben los alienígenas las navecitas van a aparecer en los lugares con el nombre en color morado ahí es donde tenemos que ir nosotros iremos hacia acumulaciones airadas les recomiendo que caigan en este camioncito ya que casi siempre me sale un cofrecito y ya van a tener con que hacerle daño a este platillo solo tenemos que hacer daño ni tantos disparos y con eso ya está el desafío